...profundos con la cultura judaica. En la zona de Canadá empiezan a pasar cosas complicadas con la llegada de la cultura griega y luego del mundo de Alejandro y luego de los generales de Alejandro. Esas tres etapas hacen que sea difícil la vida para ellos. Porque hacía rato que los asirios habían atacado a la gente de Canadá que queda a los fenicios. A los que quedan en las orillas, en todo el Mediterráneo, y los habían obligado a emigrar por todo el Mediterráneo y la cultura fenicia se va a desplazar hacia Cartago. Y ahora, con toda esta cantidad de, digamos, de influencias que se imponen sobre Canadán, empieza a haber choques. Y esos choques se van a hacer cada vez más complicados. Entonces, después de Alejandro, Seleuco, va a quedar... Alejandro, cuando Alejandro Magno, Alexandros, el propio, el grande, el fantástico, el tremendo, muere, el tipo ha conquistado, pues no le digo cuatro millones de kilómetros cuadrados, el tipo ha conquistado el mundo. Salió de Macedonia y llegó hasta la India, donde solo la grandeza de la India era más grande que Alejandro. Entonces, todo ese territorio que él conquistó, cuando él muere, ya no lo va a poder retener. Eso se fragmenta. Se parte en pedazos. Y cada pedazo le queda a uno de sus generales, que eran sus llaverías y sus amigos de infancia, y con los que hizo toda la aventura y tal. Entonces, la parte del Medio Oriente, que es donde está nuestro relato, le corresponde a un tipo que se llama Seleuco. Y eso se va a volver un reino que se llama el reino Seleucida, por Seleuco. O sea, el papá de Seleuco era un tipo que se llama Antíoco. Y Seleuco, en honor a su padre, le pone a una de las partes más importantes de este reino, que es Siria. Siria va a ser importantísima ahora. Le pone Antioquía. Y como ahí van a nacer las primeras escuelas cristianas, mucho tiempo más adelante, no les relato, entonces eso va a ser uno de los hitos de las escuelas, y por eso muchísimas ciudades y regiones, se llaman Antioquia, por Antíoco. Así va a llegar. Antioquia tiene ese nombre, es de Siria, por Antíoco, padre de Seleuco, en los tiempos en que se fragmenta el gran reino de Alejandro, en diferentes reinos allá. Otra de las grandes ciudades importantísimas, del gran esplendor de Siria, que llegó a ser un reino muy poderoso, era Palmira, la muy señorial, viene de las arenas del desierto de Siria, directamente a las fértiles tierras del valle. Entonces, mucha, la Mesopotamia, una gran cantidad, sobre todo en el eje cafetero, sí que se reproduce en estas ciudades, Mesopotamia, Palestina, Antioquia en general, toda esta zona seleuca, va a quedar seleucida, va a ser parte de las referencias, de nuestras ciudades, y nuestra percepción de los nombres y las geografías, por la vida de las escuelas cristianas, que surgirían tiempo después en esas zonas. Entonces, ahí queda Antioquía, que es en Siria, y va quedando todo esto, y Siria se vuelve muy importante. Entonces, este pueblo de Canaán, ahora, es seleucida. Y ahí está Siria, que está con Antioquía, y que está con Palmira, ahí está, pues, lo que hoy es Líbano, sigue estando ahí, que son los reinos fenicios, están un poco maltrechitos, porque ya les han pasado por encima bastantes, pero ahí siguen, y sigue el pueblo de Israel. En el momento, en que a ellos los obligan, intentan imponerle la cultura griega, intentan imponerle los dioses griegos, intentan meterlos dentro de la helenización del mundo, ellos van a rebelarse con todos los hierros, contra la influencia griega, y van a tener una rebelión poderosa, tremenda y contundente, que es importantísima, en el imaginario judío, que se llama la rebelión de los macabeos. Esa rebelión, es la reacción de la cultura judía, contra la presión, de aceptar y asimilarse a la cultura griega. Entonces, ahí no se puede, antes no hayan tenido que, digamos, que batirse, por un problema cultural, contra los imperios que los rodeaban, porque los imperios que los rodeaban, no necesariamente, los obligaban, a apartarse de sus pactos. Adquieren, sí, sus costumbres, muchas de sus costumbres, por ejemplo, la circuncisión, que es tan importante en el judaísmo, porque es el sello del pacto con Yahvé, en Egipto existía desde tiempo inmemorial, pero para ellos es el símbolo del pacto, está en la sangre de la circuncisión. Entonces, esto, digamos, es muy importante para ellos, pero ya cuando viene alguien a decir, que es que su cultura debe ser adoptada por los judíos, ellos no pueden hacer eso, precisamente por todas las condiciones que hemos visto. Entonces, tiene la rebelión de los macabeos, y esa rebelión es tan importante, que lo que, el equivalente a las olimpiadas, en el mundo judío, en la actualidad, se llaman las macabeadas, por la rebelión de los macabeos. Entonces, ellos van a sujetarse a sus costumbres, con alma, vida y sombrero, y va a haber la gran rebelión de los macabeos. Después de la rebelión de los macabeos, va a haber una serie de gobernantes, de otra de las tribus, que eventualmente, van a aceptar la hegemonía, la influencia griega, y por lo tanto, van a ser considerados ilegítimos por los judíos. Porque, terminan aceptando aquello que ellos se habían revelado, para impedir, Entonces dice, pero aquí no salió los comidos por los servidos. Entonces, a estos que llaman asmodeos, no les paran bolas, y no los consideran sus verdaderos gobernantes, porque no consideran, que sean ellos quienes legítimamente los representen. Entonces, ahorita vienen todos estos imperios, que estaban intentando, poner su cultura, sobre la cultura judía. Eso no les había pasado antes, con Egipto y Mesopotamia, ese no era el problema. Eran otros, pero no era ese en particular. Entonces, ahora, en una de esas, digamos, de todas estas batallas, que están sucediendo, entre las luchas fraccionales, al interior, tanto de ellos, como del imperio Celeus, que también entra en crisis, van a aparecer en escena, unos personajes, que nadie sabe hasta ahora, qué tan tenaces van a ser. Unos personajes, que van a montar un imperio, con unas características, que antes no se habían visto en Occidente. Este imperio, a diferencia de todos los demás, no es un imperio, de Oriente, es un imperio, que viene de Occidente, y viene con todos los hierros, van llegando los romanos. Van llegando los romanos. Los romanos van a llegar, con sus legiones, y su poderosísimo imperio, y aquí van llegando, poquito a poquito, eso al principio, no se les va a notar tanto, y luego se les va a notar muchísimo. Entonces, van a aprovechar las rebeliones, y las diferentes luchas fraccionales, que hay en el interior, del reino Celeus, y también las rebeliones, que hay en el interior, de las mismas comunidades judías. Las comunidades judías, después de la rebelión de los macabeos, han desarrollado, un imaginario guerrero poderosísimo, y han desarrollado también, cada uno de sus hitos, de sus historias, tiene un hito. Con la rebelión de los macabeos, viene la historia de las velas, del aceite. Había aceite para un solo día, y el aceite para poder iluminarse, después de la victoria, de la rebelión de los macabeos. Pero el aceite, por un milagro, duró siete días. Ese aceite, que duró siete días, alumbrándolos, después de la victoria macabea, es lo que se celebra en el Hanukkah. Entonces, tenemos ya una Pascua, que sale del éxodo de Egipto. Tenemos el Hanukkah, que es el recordatorio, de la victoria, de la rebelión macabea, y de cómo el aceite, se prolongó durante siete días más, cuando no había aceite, sino para un solo día. Entonces, ellos van creando, un imaginario muy importante, para ellos, y todo esto tiene que ver, con lo que actualmente, se está dirimiendo, en todos esos territorios. Entonces, resulta que, van llegando los romanos, y a medida que van llegando los romanos, poco a poco, se van tomando, se van tomando estos reinos, y cuando acuerdan, esto se vuelve en provincia romana. Entonces, uno dice, pero un momentico, si llegaron aquí, a qué horas, y ya nosotros somos provincia de ellos. Pues así, despacito, se fueron metiendo, por todas partes. Y esta región, es bien importante, para los romanos, porque esta región, comprende Judea y Siria. Y Siria, es la frontera, con los persas. Los persas, a estas alturas del partido, ya se han recompuesto, ahora se llaman partos, ellos cambian de nombre, cada ratico, pero siguen siendo persas, o iranios. Se pueden llamar, como usted quiera, que menidas, asánidas, parsúas, partos, medas, pero son los mismos. Ahora se llaman partos, en la época de los griegos, se llamaban medas. Entonces, Siria, es el punto, de frontera, con el imperio persa, que de todas maneras, va a ser siempre, el enemigo de Roma, porque es el único, que sobrevivió, todos los demás, a Cartago lo venció, que son los fenicios. Se dieron todas las luchas, por la hegemonía, del Mediterráneo, y finalmente, Cartago es derrotada, y con ella, el gran enclave, de la cultura, fenicia, en el Mediterráneo, en los tiempos de Aníbal, y todo, ahí caen los fenicios, por entre todas las luchas, en Numancia, en la península ibérica, y todo eso, y ya se toman todo el Mediterráneo. Cuando llegan aquí, ya han avanzado por todo el Mediterráneo, ya han hecho una vuelta larga, y empiezan a interactuar con el mundo judío. Entonces, con la tierra de Canadá, los fenicios, que habían pasado a ser Cartago, expulsados por las embestidas, primero a Sirias, y luego a Seleucidas, y por la manera como Tiro y Sidón, fueron aniquiladas, y entonces, ellos tuvieron que desplazar, sus ejes de civilización, hacia Cartago, porque Tiro y Sidón, en todos estos procesos, fueron aniquiladas, entonces, lo último que les quedara a Cartago, Cartago se enfrenta a Roma, Roma termina derrotando a Cartago, y ahí caen, los cananeos fenicios. Entonces, llegan aquí, a las tierras de Canadá, y se encuentran con los judíos, a partir de estas rebeliones, que hay, en las divisiones al interior de los Seleucidas, y en las divisiones alrededor, de las mismas comunidades judaicas. Entonces, los romanos se van metiendo ahí, y los romanos empiezan a convertirla en provincia, y esta, y como les exigen, por un problema político, los romanos les exigen a ellos, a los judíos, que reconozcan, por lo menos, uno de los dioses del Olimpo. Además, los romanos, vuelven otra vez, con la cultura griega, entonces ellos dicen, y denle con los griegos, Ole, pero tienen todas las formas del mundo. Primero, que eran griegos, luego que eran helénicos, luego que eran Seleucidas, y ahora que son romanos, pero otra vez, seguimos hablando de los mismos. Por eso, todos estos nombres, los conocemos por la cultura griega, porque la cultura griega, fue la que nombró el mundo. Entonces, otra vez, porque es que los romanos son romanos, sí, pero la base cultural que tienen es griega, los dioses son griegos. Entonces, esos dioses del Olimpo, ahora con nombres romanos, tienen que ser reconocidos por los judíos, sí o sí, porque eso es lo que significa tributar y pertenecer al imperio romano. Eso no se los habían exigido antes, de esa manera, y los judíos no pueden reconocer a ninguno de los dioses del Olimpo, porque si lo hacen, inmediatamente entran en contradicción de su pacto con Yahvé, que es lo que los determina a ellos como pueblo. Por lo tanto, se rebelan, y los romanos no toleran las rebeliones, y menos tan cerquita, tan cerquita a la frontera con Siria, que es la frontera con Persia. Además, no quieren que los desvíen, porque ellos están mandando todas las legiones para la parte oriental, para poder enfrentar a Persia. Entonces, lo que menos necesitan, es que les armen Buya en Judea, para tener que mandar legiones allá, cuando necesitan tener a raya a los partos que están avanzando. Entonces, cada ratico les mandan legiones para azafocar las rebeliones, y ellos cada ratico están en rebeliones permanentemente. Y fuera de eso, los romanos que tienen también la táctica de dividir, refuerzan esta casa, digamos, esta casa que los judíos no consideran suya, y ponen gobernantes de esa casa, que los judíos no consideran suya, que son, que es de donde viene Herodes. Entonces, digamos, pactan con las fracciones minoritarias, para dividir a la población. Héctor, pues viejo, como le vamos a andar a pie. Pero Herodes, no es reconocido por los judíos, aunque venga de sus mismos troncos, porque viene de toda la parte que aceptó la influencia griega. Entonces, ellos aprovechan esa circunstancia y ponen a Herodes, y ahí hay, digamos, todas unas instancias jurídicas, que van desde los tribunales judíos, hasta Herodes, hasta, hasta lo que va a ser, ya las instancias romanas. Entonces, mientras tanto, mientras estamos en esta tensión con Roma, que es permanente, así, todo el tiempo estamos a tiro de rebelión, y a tiro de legión aplastando la cosa. O sea, hay que ir a un tiro y afloje complicado. Una situación permanente de tensión, porque no, ninguno de los dos puede ceder. Ni Roma puede permitir que el monoteísmo desafíe la pertenencia al imperio por un problema político. Ni los judíos pueden aceptar los dioses romanos por un problema religioso. Y ninguno de los dos, y a ver, ninguno de los dos se ve. Estando en ese contexto, la vieja idea del Mesías que habíamos traído de Babilonia, trae un personaje, que todos estaban esperando, pero llega de una manera diferente. Con esa pugna, y el creciente odio contra Roma, los judíos están esperando, a un Mesías guerrero, a un macabeo, un tipo duro y tremendo, que de una vez por todas, le saque a los romanos de encima.